Y en esta ocasión Nexus se vino a desplumar a la parándula venezolana que se vino al preestreno y hasta que la muerte nos separe No te lo pierdas por aquí, por Contrapunto.com Bueno, estamos con María Villalobos Cuéntame de quién estás vestida porque estás hermosa Ay, gracias Memor, tú también estás espectacular De verdad que estoy vestida de una tienda que me viste todos los días para portadas También tiene vestidos de gala como este, se llama Versace Boutique Y accesorios, bueno, desde mi cuenta, ¿no? Muy contenta, tenía mucho tiempo de no hacer este tipo de rutinas La verdad que no suelo participar en ellas Pero esta película pues vale la pena verla, compartir este preestreno Además de que lo hemos entrevistado en direct y en la radio muchísimas veces Y conocemos la historia y cómo va Me parece que va a ser un exitazo Cuéntame cómo te sientes de estar en Caracas con todos estos actores Mira, increíble, además es que uno aprende demasiado Los personas son muy amables y bueno, me han recibido súper chévere Realmente me gusta mucho estar acá y mire, ese con anduleo Está chévere, está chévere Estás viendo, ¿no? ¿Qué propuestas hay por ahí? ¿Qué vas a hacer después de la película? Exactamente, hay varias cosas cocinándose, varias propuestas que me han hecho y bueno, esperemos que todo salga bien Apoyar el cine venezolano a Mendes que es una obligación, es una emoción muy grande Venir a una premiere de una película venezolana Abraham Pulido para mí es un amigo de muchísimos años, el cual admiro mucho Y esta película, hasta que la muerte nos separe, estoy seguro que va a ser un éxito Como muchas películas venezolanas Cuéntame quién te vistió esta noche Israel González me vistió esta noche De azul, uno de los colores que me gusta, con sentidos Y las joyas son Harry Winston Bueno, yo debo decir que Abraham Pulido me llamó para participar en este film Y cuando me llamó, yo le dije, oh, oh, no puedo porque estoy súper complicada Pero hubiera sido un placer, de hecho, esta noche lo dijo públicamente Creo que estoy comprometida en su próxima producción, me encantaría hacerlo Apoyo a lo nuestro, me encanta estar aquí con mis cámaras y apoyar al talento nacional Lo he hecho en Venezuela Pero míralo a él, mi amor, ¿quién te viste esta noche? Armario, yo Un poquito de cada cosa Armario, mira, yo juego Tetris, con la ropa Porque ya, mira, esta, por eso digo, esta me la puse para no sé qué cosa Pero tiene tanta semana, entonces yo comienzo a jugar La camisa que no tenga tanto tiempo y comienzo ahí armando la cosa ¿Cómo te sientes esta noche de venir a ver esta obra maestra de Abraham Pulido? Estupendo, mire, cuando es de cine venezolano Y veo que se están haciendo cosas tan interesantes y reconocidas a nivel ya internacional Como La casa del fin de los tiempos, como Azul y no tan rosa Y por decir algunas, bueno, eso me da muchísima alegría saber que se está haciendo cosas buenas aquí en el país Hoy no soy la protagonista, hoy estoy aquí totalmente dando lo protagónico a mi esposa, Juan Carlos Se lo merece, fue una película que grabaron ya hace unos años y que bueno que ahorita está saliendo Apoyando también el cine venezolano que tanto se lo merece y pues obviamente apoyándolo a él Alexandra Brown en su estreno en las pantallas grandes de Venezuela ¿Cómo te sientes esta noche que ya está a punto de estrenarse? Bueno, imagina que estoy súper contenta, era una película que desde hace tres años ya quería ver Y bueno, creo que ya se dio la oportunidad de que todos los venezolanos pudieran disfrutar esta película Que se hizo con mucho cariño, con muchísimo trabajo Nosotros resaltamos todas las cosas bonitas que tiene Venezuela Grabamos en el Parque Los Cabobos, en el Calvario Y tiene una dirección artística increíble Un elenco comercial espectacular Y tiene un mensaje también universal Creo que esa es una de las cosas también importantes dentro de la película Porque es una película que se puede ver en cualquier parte del mundo y la gente la va a entender Porque quien no ha sufrido ese sentimiento tan malo que son los celos y la envidia Y la gente se va a identificar con eso A casi minuticos de entrar al preestreno, ¿cómo se siente? Emocionado, emocionado, inflado de emoción La gente va a ver una película de una gran factura, estoy seguro que no se van a arrepentir ¿Cómo te sientes? Con mariposas en la barriga Con ganas así como de vomitar De llorar y de todas las emociones revueltas ¿Quién te vistió esta noche? El vestido de Halston ¿Y a usted? El vestido de Mercedes con Mami, diseñadora Guapísimos los dos Muchísimo éxito y vengan a ver y apoyar el cine venezolano Que el mejor director es Abraham Pulido, que lo tengo a mi lado Aquí no se tira la toalla Es así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!